Inostrosa, lo van a presionar a Inostrosa, salió bien Hernán, la tiene Inostrosa, la pelota al medio para acá Inostrosa, sácala de ahí, Inostrosa, Gómez, y una madre más, espera Flores, el taco que bien la armaron Que tienen un atraimiento barro, la juventud hace que tenga este tipo Tapia, Inostrosa, tiró un taco por el otro lado, tiró a jugar de nuevo Juan Gómez, recuperó Perú con Inostrosa, Inostrosa Inostrosa, la pone abajo, Inostrosa, hace su juego, la tiene Flores Eso le gusta a Inostrosa, ¿no? Que bien la hace Le da confianza en el partido Y en el sector de cancha es bueno Inostrosa, Inostrosa, pasó Gómez, tiró un taco, Inostrosa, iba Gómez Ahí tira una guacha Y aquí tira la otra Y este, mira Y el director feliz Qué atrevimiento para jugar esto